Una familia entera sin saberlo se contagió con el coronavirus. La cadena de propagación la inició el padre del hogar, quien durante este aislamiento tuvo que salir a la calle. Una salida a reclamar sus medicamentos con todos los protocolos de seguridad sería el origen del drama de esta familia del oriente de Cali. Drama del cual se percató solo cuando empezó a sentir algunos síntomas parecidos a una gripa y luego fiebre. Luego de eso me tocó que asistir por urgencias porque pues tuve problemas respiratorios. Estuve días en la UCI y desafortunadamente los médicos tomaron la mejor decisión sintiendo los resultados y aquí estoy. Sin saberlo contagió a toda su familia, 10 miembros de la misma que hoy son positivos para COVID-19. Hemos guardado 100% el aislamiento, no hemos salido para nada porque hay que ser responsables. Aunque estuvo en cuidados intensivos y padeció la crueldad de la enfermedad, asegura que lo peor está por venir. En estos momentos le tomamos miedo a la estigmatización de los vecinos. Lo que le da miedo es que de pronto van a tomar alguna recasada contra nosotros. Al sector llegó el equipo Casa COVID, un grupo de funcionarios de la alcaldía que se encarga de vigilar a los casos positivos. Estamos verificando que se esté cumpliendo el aislamiento obligatorio de aquellas personas que están contagiadas y por supuesto estamos también verificando las condiciones en que éstas se encuentran en términos de seguridad alimentaria, de salud y en términos médicos. Hoy todos están estables. Dos niñas del mismo hogar siguen sin contagiarse gracias al distanciamiento del resto de la familia.